Alala, alala, leee, leee Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Que tú dirijalas y que bien todo compones Mentiras tuyas, solo mentiras Porque en el barrio hay mucha alegría Alala, alala, leee, le Pruébame lo tuyo para yo creerte Pruébame lo tuyo para yo creerte Suéname la conga, suena el dongo, suena el timbal Inspírate hermano, con mucha alegría Porque ahorita aquí vengo yo Que prueba, prueba, que pruébame, pruébame Para creerte en mano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Suena la conga, suena el dongo, suena Inspírate mi hermanito Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Yo te perdono por tus errores en la vida Es tu hermano, te compré Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Prueba, 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 que pruébame Pruébame para creerte en mano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Mira como lo es Dicen que tú eres el mejor del barrio Que prueba, prueba, que pruébame para creerte en mano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Suena la conga, suena el dongo, suena Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del barrio Prueba, prueba, que pruébame, pruébame para creerte en mano Dicen que tú eres el mejor del barrio Dicen que tú eres el mejor del radio Dicen que tú eres el mejor del radio Dicen que tú eres el mejor del radio Que tú te rinjala y que bien todo compones Mentiras tuyas, solo mentiras Porque en el barrio hay mucha alegría Pruébame lo tuyo para yo creerte Pruébame lo tuyo para yo creerte Suena melacoga, suena el hongón, suena el timbal Inspírate hermano con mucha alegría Porque ya ahorita aquí vengo yo Ah, ¿qué es lo último?